Andando por los caminos Que bonita es la noche y amanecer cada mañana Y me despierto con alegría y el pecarzón me da la cara Quisiera tenerte en mis sueños Soñar que tú eres mía Y yo podré acariciar tu pelo Y contemplar tu hermosura Y decirte lo que te quiero Y decirte lo que te quiero Ahora ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!